Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Que tengo miedo tenerte Y perderte después Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame Bésame mucho Bésame mucho Muy lejos de ti Bésame Bésame mucho Como si fuera esta noche Bésame mucho Bésame mucho Bésame es Bésame 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 mucho Bésame Tengo miedo tenerte y perderte después. No quiero tenerte.